Tengo hambre. ¡Sofía! Dicen que Mayfoon y Marty iniciarán algo luego del desayuno. ¡Uf! ¿Y sabes qué es? ¡Mi idea! Siéntate conmigo y pensemos juntas. ¡Genial! Amber y yo iremos contigo. Ah, ¿Amber? ¿Qué tienes? ¡Te pidió a mí! ¡No a mí! ¡Siempre todos hacen fila para ser mis amigos! ¡Nadie hace eso aquí! ¡No sé cómo hacer amigos si tengo que hacerlo yo misma! ¿Por qué no intentas hablar con otros campistas? ¿Ven qué tienen en común? Sería mucho más fácil si los otros campistas vinieran a hablar. Lo sé, pero tú... Sé que has tenido algunos problemas, pero... El campamento recién empieza. Todo va a mejorar. No para mí, Sofía. ¡Vamos! Dice que la actividad que anunciarán es la mejor. Antes de que envíes la carta, solo... Los caballeritos... Los equipos de campistas compiten para ser los primeros en plantar su bandera en esa isla. Y debo decir que es cierto que este verano al fin podremos ganar. ¿Dicen que el campamento silvestre jamás ha ganado? No. Pero eso significa que ya los con... ¿Cómo se supone que lleguemos a la isla? Eso, mis campistas, depende de ustedes y de su infinita imaginación. Pero no tendrá... Oye, amigo, parece que tú y yo quedamos solos. El hechicero travieso y el chico de la piedra venenosa. No pensé que este campamento se pondría peor. Eso, dímelo a mí. No hay nada bueno en este campamento. Al menos tú no tienes comenzón. Al menos no tienes dolor de barriga por comerte en una bandeja llena de galletas. ¡Sofía! ¿Quieres ser mi compañera? En realidad, tal vez tú y Amber podrían ser buenas compañeras. ¿Nunca se tiene demasiado bien de la colina de la bendición? Sí, estoy segura de que en cuanto a Amber, verán que tienen mucho a comer. Pues, me gusta mucho el tejido de seda. Y a ti también es compañera. Gracias, Sofía. De nada. Iré a ver cómo está James ahora. Creo que encontró un compañero. Oh, ¿qué les parece? No he dormido una noche entera con esos brillos chillando en mis oídos. Pues, al menos no te caíste en un arroyo. Este campamento sí que apesta. Apesta como ningún otro campamento. Muy bien, campistas. Es hora de empezar. El campamento. Sí. Qué mal que no podamos hacer un bote que nos lleve a casa en vez de a la isla. ¿Quién dice que no? No, ¿te refieres? Oh, sí. Brillante. Eso deberíamos hacer. Todos pensarán que vamos a la isla. Así como a pescado. Bien por nosotros. Soy yo la hormiga. ¿Qué acaso una hormiga? Que no tiene tiempo para darse un remojo con su dulce patito de... ¡Echale un ojo a los comodines! ¡Echale un ojo a los comodines! ¡Ese es mi especialidad! ¡Hola! Chicos, ¿necesitan ayuda? No, gracias. Estamos bien. Ah, de acuerdo. ¡Está bien! ¡Hola! Supongo que necesitan ayuda extra con eso. ¡No, gracias! Y si yo gano, serás el platillo principal de la isla. ¡Guau, James! ¡Su bote será increíble! Gracias. Pero no está terminado. Claro. ¡No, no! ¡Ya olvídalo! Debo estar imaginando cosas. Bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Quieres ser mi compañera? ¡Sofía! ¡Den aquí! ¡Cocas! ¡Este no es el camodín! ¡Estás en el crudo! ¡Lo sé! ¡Oh! Pero no es por eso que te dame. ¡Espera la colina de la perdición! ¿No tienes un compañero? ¡Ah! ¡No tengo! ¡Ah! ¡Vejate a tu única amiga para que yo tuviera compañera y ahora no tienes a nadie! ¡Ah! ¡Está bien, Amber! ¡No! ¡No lo está! ¡Estabas tan preocupada por ti! ¡Nunca se para demasiada miel de la colina de la perdición! ¡Que te olvidaste de ti misma! ¡Hormiga! ¡Date prisa, mi hermano, porque van a venir a cenar diez mil amigos! ¡Ahora es mi turno de asegurarme que estés bien, hermosa! ¡Ahora sueltas a ver si flota! ¡Dame darás a mí más miel! ¡Y si mi carta es más alta! ¡Creo que tengo una idea! ¡Necesitamos alguna de estas! ¡Un cuatro! ¡Qué suerte tan loca! ¡Yo soy el guapo y un suelto! ¡Es la que no tenemos que saltear a un ala doble! ¡Date prisa, hormiguero, porque van a venir a cenar diez mil amigos! ¡Hay que jugar otro! ¡Ahora! ¡Ay, oso! ¡Seguro que eso quieres! ¡Dame un minuto para concentrarme! ¡Bueno, haz tu truco! ¡Elige una carta! ¡O te llevas! ¡Cabeza, cabeza, caballerita! ¡Eso es un sueño! ¡Habla dormida! ¡Listo! ¡Si mi carta es más alta, me darás a mí más miel! ¡Y si mi carta es más alta, te conmigo! ¡Cuatro! ¡Qué suerte tan loca! ¡Yo soñé loco y tú eres suelto! ¡Tenemos un trato! ¡Alguien sigue soñando! ¡Laz, nada, nada! ¡Jamás podré vencer a tres! ¡Tomemos la carta y llora! ¡Y llora! ¡No! ¡No! ¡Eso es un tososo! ¡Trimero! ¡Tienes ese bote fantástico! ¡Sí! ¡Con nuestras cuatro manos! ¡Que tengan buena carrera! ¡Claro! ¡Te veo luego! ¿Campista? ¡Este es el día que todos estábamos esperados! ¡La carrera intercampista de Bacera! Antes de comenzar, me llamó la atención que la bandera oficial del campamento silvestre ha desaparecido de su poste ¿Seguro sé que ninguno de ustedes tiene algo que ver con esto? Bueno, no importa, volveremos a eso luego Ahora, los ciclicos van paridos ¡Espera! ¡El campamento silvestre va a la cabeza! Adiós, campistas Oye, Maple, ¿Esa no es la bandera del campamento? Bueno, no debería dejar que lleven la bandera, pero vamos ganando ¡Funciona! ¡Somos libres! ¡Wow! ¡James va rápido! Sí, pero parece que no va la dirección correcta ¡Estamos paradas! ¡James! ¡Adiós! ¿Es más bien? ¡No, James! ¡No estamos nada bien! Mejor bajemos la vela y demos la vuelta ¿De qué estás hablando? Un poco más y podemos navegar hasta casa Lo sé, pero mis hermanas están en problemas ¡Es su problema! ¡Wendell, no voy a abandonarlas! ¡No salió! ¡Auxilio! ¡Deprisa! ¡Ven! ¡Gusta esto! ¡James! ¡Agrápala! ¡Y si mi cartón es más alto! ¡Van a arruinar nuestro plan! Las llevaremos al campamento y luego iremos a casa ¡Ah! ¡Mólenos! ¡Más! ¡Más! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Campista! ¡Pórense! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los caballeritos están cerca! ¡Imposible hormiguero! ¡Aguien! ¡Vamos bien! ¡Hay que llegar a la isla! Nosotros no iremos a la isla Las llevaremos al campamento y navegaremos a casa ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Sé que te gusta el campamento, Sofía Pero a mí no, no creo que sea para mí Pero parecía que se estaba bien Amigos, creo que lo son ¿Y aún podemos ganar la carrera? ¿Qué dice, chico? Digo que sí Vamos, Wendell ¿No será lo mismo sin ti? Supongo que si tú lo quieres, yo también ¡Por el campamento siguiente! ¡Gan el campamento siguiente! ¡Gan el campamento siguiente! ¡Gan el campamento siguiente! Solo espero que vuelva tiempo a la luz ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡El campamento silvestre! ¡Gan! La próxima vez que quieran la bandera, solo pídanla He entendido Lo siento Me encanta esto ¡Nuestros seres! ¡Bravo, güey! Ahora, ¿quién de ustedes quiere unirse al festejo de esta victoria histórica con algunas galletas de campamento? ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Bravo, güey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!